Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro, y junto al Minam, o sea Ministerio del Ambiente del Gobierno de Perú, te voy a explicar por qué tu basura no está en basura. Cada día, Perú produce basura suficiente como para llenar tres estadios. Lo bueno es que la mitad puede usarse para fabricar nuevas cosas. Y si nunca has visto cómo se hace, aquí te muestro en tres pasos. Primero, separar. En tu casa puedes practicar separando tus residuos. Un tipo a un lado, un tipo al otro. ¡Pero espera! Si tienes una botella de plástico o algo parecido, primero lávala, luego aplástala, y así ahorras espacio. La chapita va por separado. Luego, estas personas se van a encargar de que todo lo que has separado con tanta ilusión tenga un final feliz, de modo que tus esfuerzos no serán en vano. Segundo, acopiar. Este es un centro de acopio en la vida real. Te lo presento. Esta es la famosa parte superior del proceso. En este lugar se necesita alta concentración, mucha agilidad mental. No te puedes dormir, los objetos llegan rápidamente, y las personas lo van separando. Plásticos a un lado, latas al otro, papeles a otro lado. Luego de toda la emoción que hemos vivido arriba, aquí abajo llega la calma. Huele distinto, se siente distinto. Latas por un lado, plásticos por otro, un pedazo de tu infancia, la propaganda que dejan debajo de tu casa. Después esos costales pasan a esta zona. Un contenido lo meten a estas máquinas, los comprimen con mucha fuerza, y el resultado es este sanguchón. Todos estos paquetes sufrirán una transformación espectacular en el siguiente paso. Tercero, producir. Toda esta infraestructura está destinada a procesar todo el material que hemos visto antes. Y el comienzo va aquí. Con los residuos se pueden hacer muchas cosas. Si se trata de una botella de plástico, se cargan a una máquina, se tritura en varias partes la botella, y termina así, en forma de escamas. Las escamas pasan por una máquina para luego formar estas esferas, que luego se convertirán en esto. Y al inflarlas con aire caliente, se transformarán en esto. Acabas de ver que tienes poder para influir en toda una industria. Lo que no separes puede terminar innecesariamente en un relleno sanitario, o peor aún, en un botadero. Por eso separar es un final más feliz, más digno, más respetable para tu basurita. Eso sí, cuando comiences a hacerlo, alguien te va a decir está muy bonito lo que haces, te felicito, de verdad me conmueves. Pero no va a cambiar nada. Al principio no se va a notar, pero si muchas personas lo hacen, llegará un momento en que se va a notar tanto, que vas a salir a la calle y te vas a dar cuenta con mucha sorpresa de que se ha logrado, por fin, un Perú limpio. Gobierno del Perú. El Perú primero.